Música Arranco las pases tú y yo porque así lo deseamos No importa que diga la gente si lo que quiero es felicidad De tu amor y de mi amor y de aquí de este sol El sol se apagará y yo vivo soñando Que algún día si volverás a calmar sin mi soledad Y yo siempre te amaré con la fuerza de hoy Música Arranco las pases tú y yo porque así lo deseamos No importa que diga la gente si lo que quiero es felicidad De tu amor y de mi amor y de aquí de este sol El sol se apagará y yo vivo soñando Que algún día si volverás a calmar sin mi soledad Y yo siempre te amaré con la fuerza de hoy Música 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 Música